Curumada Pro sorprendió el día de hoy a lanzar el sitio oficial de Saint Oseya a través de internet, en conjunto con el lanzamiento de su correspondiente página de Facebook y cuenta de Twitter. La misma tiene la intención de informar sobre productos, mercancía, noticias de Caballeros del Zodíaco, además de contar con material de descarga, información de consulta al más puro estilo enciclopedia, líneas de tiempo, incluso pudiendo generar algunos memes con viñetas originales del manga, etc. Al momento, la página web muestra que la misma continúa en desarrollo, pues hay secciones que están aún cerradas y que, se asume, se irán abriendo posteriormente. Por si esto no fuera poco, el sitio oficial reveló, de manera inesperada, el gráfico original del maestro Masami Curumada, del decimotercer santo de oro, odiseo de Ofiuco. La imponente y tan esperada imagen de este personaje encendió al internet que la ha reproducido una y otra vez. Para poder consultar los accesos a los sitios oficiales o visualizar la imagen de Ofiuco, no dejes de visitar nuestras redes sociales a través de Facebook, internet, Twitter o Instagram.